La caja no está, no está. Los documentos que comprometen a los acero y mi examen de ADN, no hay nada. ¿Y el video? En el que Adelmira revela que Chusión es mi papá. ¡Maldita! ¿Qué haces? Ahora que no hay nadie, me vas a explicar cómo y cuándo te metiste en la cama con mi marido. Es el gallo. Ahora sí me vas a pagar toda la que le hiciste a mi mujer, perrón. Lo único que escuché fueron gritos y salí corriendo para sacar a su mamá. Patrón, ¿qué va a hacer? ¡Patrón! ¡Suéltate! Pues no, 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 no me contesta. Mira, Abelardo no responde el teléfono y yo tengo el Jesús en la boca aquí. Pues démoslo peor, pues. Perdón, carnal, ayos ahí. Y lo lamento mucho. Mi mamá me dejó ese video para que yo supiera toda la neta, pero pues hay algo más. En esa grabación mi jefa cuenta que... pues que Abelardo no es hijo de Chucho Cazares, pues. ¿Qué? Si ese hombre es capaz de hacerle todo lo que le hace a alguien que lleva su sangre y su apellido y se entera de que Abelardo, pues, no es su hijo, es capaz de matarlo, ¿ahora me entiendes? Algo aquí está mal, ¿eh? Yo no confío del todo en don Chucho, así que voy a ir a su rancho. No, espérate, espérate. Me voy a volver loca si me quedo aquí sin saber nada de Abelardo. Mira, te dijo que no fuera, pero déjame ir contigo. Vamos, vamos, sí. ¿Qué piel que tenés? Muy difícil de olvidar. Así también como tu cuerpo, desnudo. ¿Sabés las veces que fantasíes con eso? Y ese olor. Ese olor que tenés. Cómo extraño este olor. Te dije que una de las cosas que más me calienta de vos es el pelo. Mis sospechos perfectos también. Sos simplemente perfecta, Araceli. No, 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 no. Nene, no, 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 no. Put your hands up! Yeah, Syrah, you're back, A.ъ. Abuela, ¿por qué no nos están diciendo nada? ¿Qué está pasando con mi mamá? Cálmate, Lorena. Si no hay noticias, es que hay buenas noticias, hija. Prima, deberá irte a la casa a descansar. En tu estado no es buena tanta angustia. Sí, David tiene razón, hija. Si estás aquí o no, el resultado es el mismo, necesitas descansar. Además, Consuelo no se va a morir. Y el mamá la nunca muere. Vamos a mi mamá. ¿Tú qué tal cosa haces aquí? ¿Quién te avisó? No lo sé. ¿Qué le hiciste, mi mamá? ¡No! ¡No te salen! Si me entero que le pusiste un dedo encima, te juro que te mato, Chucho. ¿No me vas a responder? ¿Qué brujerías le hiciste a mi marido, aparte de abrirle las piernas? Por favor, Josefina, baja el arma. Y con las ganas que tengo de disparar, ¿se me puede escapar un tiro? Por favor, ya, deja de apuntarme, estoy embarazada. Ese es precisamente el problema, pende... Pero ahorita lo vamos a arreglar. Estás borracha, no sabes lo que dices. ¿Qué te pasa? I said put your hands up! Calm down, man. I'm kidding. ¿You're kidding? ¿Con tu arma? Eso es ilegal, man. I know. Hey, relax. I'm joking. What's wrong with you? ¿Are you okay? Lo siento. Muchos cosas están pasando. ¿Tú sabes? Después del ataque del ICE, I don't feel safe, man. Los narcos están más locos que nunca. ¿De dónde vienes? ¿Por qué preguntar? What? Look at you, man. Tienes tierra en tus zapatos. That's what I'm asking. I had to change a tire, man. That's it. ¿Ok? Do you need help with that? It looks heavy. You're kind of being a pan, man. All right? I'm taking it to donate a goodwill tomorrow. ¿Estás bien contigo? Yeah, yeah. Why are you so sensitive? Are you mad at me or something? No. ¿Te molesta que venga a visitarte? Sorry for that, man. Just, I need my friend to talk. Todo bien, ¿ok? Solo es para nadie. You just surprised me. That's it. Okay, I'm right here. Okay. Say welcome to me. Can we talk? Can we have a beer? Bien-venido, mi amigo. That's better. Okay? Yeah. Come on, man. Estuviste increíble. Como siempre. Como siempre. Te conozco muy bien. Ya sé que lo que hiciste hoy lo hiciste para salvar a tu hija. No sé a qué te refieres. No tienes que convencerme de nada. Sea cual sea el motivo por el que estás acá, a mí no me importa. Porque vamos a hacer el amor con vos. A mí también me gusta mucho. No sabes cómo deseaba que llegara este momento. ¿Cómo? Entonces vamos a continuar. Espérame tantito. Es mi turno de la araña. Tranquila, Araceli. Tú puedes. Esto lo estás haciendo por tu hija. Por nadie más. Mario, estuve investigando. La resina que le dimos a mi papá sí deja rastros en la sangre. Llámame urgente. Respóndeme. ¿Qué le hiciste a mi madre, infeliz? Abelardo, estate quieto. No armes un escándalo. Hijo, mira, nos están viendo. Suelta a tu padre. Cálmate. Yo no le hice nada, Consuelo. La gente está mirando. Y van a pensar cosas que no son. A mí me vale gorro. Toda esta gente y tu p... Campaña política. Por primera vez en tu asquerosa vida, dime la verdad. Ten los tamaños como un hombre y dime qué ch... ¿Qué necesita mi jefa? Abelardo, todo va a estar bien. No hagas a este pedo más grande. ¿Ese no es el candidato a la gobernación? Disculpen, pero estamos nerviosos por la salud de mi esposa. Aquí no pasó nada. Esposa, respóndeme. Por última vez, ¿qué le hiciste a mi jefa? Este cabrón le dio una paliza, ¿verdad? Tu madre tomó un accidente. Se cayó por las escaleras. Ay, yo no tengo ocho años, chico. No me voy a creer el cuento de que se cayó por las escaleras o se pegó con la pinca puerta. Y sepa perfectamente lo que tú hiciste. Tú te robaste la caja que estaba en la mochila de Vicenta y todo lo que está pasando, Lorena. Es por tu pinca culpa. Porque eres un estúpido y descuincla materialista. Perdón. Yo no me quería robar el video. Perdón, Abelardo. Yo no sabía qué te iba a pasar. Entonces fue por eso. Por eso quisiste matar a mi jefa, Ana. Porque ya sabes tú, Itabra. Ya te enteraste de que yo soy tu pi... La resina que le dimos a mi papá. ¿Qué demonios es esto? Iván es la esposa del juez, la hija del millonario. ¿Mario mató a ese hombre? ¡Azeli! ¿Por qué tardás tanto? ¡Voy! Abuela, Lorena, David, ¿qué fregados tienen en la cabeza? Es que las cosas se salieron de control. Yo ni siquiera sabía lo que estaba en el vidrio. ¡Cállate, Lorena! Ya te dije que aquí no pasó nada. Un accidente casero ocurre en cualquier familia. Punto. Hazle caso a mi tío Abelardo. Este no es ni el lugar ni el momento. Si tanto te preocupa la salud de tu madre, no provoques un escándalo que le afecte. Tu padre... ¡Aguena, ya, suéltame! ¡Que este señor no es mi papá! Ya no nos hagamos pen, Chucho. Ya deja de fingir. Estás contento, ¿verdad? Ahora que sabes que no soy tu hijo, sí es un alivio, chiquita. Porque nunca me importaron tus negocios y nunca fui igual que tú. Le dije que no es ni el momento ni el lugar. No me provoques. Abelardo, mi mamá aceptó la verdad, pero no tiene nada que ver con cómo te quiere mi papá. Te lo juro, ¿verdad, papá? ¿Qué parte es la que no entienden? Cállense, que alguien nos puede escuchar. ¿Y a ti se te hizo muy fácil darle una paliza a mi mamá para cobrarle el engaño, verdad? Siempre tuviste pocos, güey. No. No seas mi hijo. A mí nadie me habla así, ¿me oíste? ¿Familares de la paciente Cazares? Sí, sí, somos nosotros. A ver. Doctor, ¿cómo está mi jefa? La señora Cazares se encuentra muy delicada. Las construciones son severas y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para estabilizarla. En breve la policía vendrá a hacer preguntas. ¿Y eso por qué? ¿Consuelo dijo algo? Las preguntas son de rutina para saber qué le sucedió a la señora Cazares. ¿Hay algún problema con eso? Órale, dile al doctor lo que pasó. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Qué haces? ¿Estás vistiendo? ¿Tanto te aburrí? No, no es que tengo que volver al hospital y me tengo que apurar. Pero me quedé con ganas de más. Sí. Mucho más. Yo también, pero me tengo que ir. ¿Qué pasa? Se me hizo tarde. Quiero ver a mi hija, eso es todo. ¿Por qué está temblando? Ay, claro que no estoy temblando. ¿De qué hablas? Lasili. Tanto miedo me tenés. ¿A dónde crees que vas, pendejo? No conoces el rancho. Ya te chido. Por favor, no. Usted es madre como yo. Mire, yo puedo hacer lo que usted quiera. Me puedo ir ahorita mismo y Eric nunca se va a enterar de nada. No, si Eric no se va a enterar de nada. Porque te voy a matar aquí mismo. No. Así somos en esta familia. Matamos por lo que queremos. Los enterramos en cualquier hueco y a lo que sigue. No, por favor. Por favor, no me mates. Mira, hazlo por mi bebé. Que no tiene la culpa de nada. Un hijo que debió ser mío. El hijo que no pude darle a mi marido. ¡No! 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 Tampoco está aquí. Si damos un golpe de cristal o un tiro, nos va a escuchar. No, 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 no. No, 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 no. También puedes visitar telemundo.com donde encontrarás todos los capítulos de esta super serie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.